¡Cama binga! ¡Gol del Madrid! ¡Qué orto tienen, amigo! ¡Qué orto tienen! ¡Es increíble el rebote! ¿Cómo le queda al Madrid, amigo? El Real Madrid acaba de empatar con el Manchester City. Seamos realistas, chat, por favor. Y díganme ustedes qué opinan. ¿Ustedes creen que este resultado beneficia más al Real Madrid o al Manchester City? Yo creo que con una mano en el corazón beneficia muchísimo más al Manchester City. El historial de Pep Guardiola es 13 partidos ganados, 6 empates y solo 5 derrotas. En el Etihad, en Champions, no recuerdo la última vez que haya perdido Guardiola. Champions con el City, amigo. Sinceramente es una locura. Seamos realistas y hablemos un poco de lo que fue el partido, chicos, antes de hacer la reacción y verlo todos juntos. El partido fue justo. Es un 3-3. Pero aún así es algo importante y hay que mencionar. El Real Madrid tiene un factor que es importantísimo. ¿Qué es el hecho? Que para mí es el único club en Europa que hace un gol en Champions y parece 2. Yo creo sinceramente y repito lo que dije la última vez. Que para mí, en cancha del Madrid era un empate y en cancha del City era un baile del City. Lo sigo sosteniendo. Para ustedes hoy, si De Bruyne era titular, la historia era otra. Vamos a repasar los 11 de cada uno. El Real Madrid fue con Lunin en el arco, Carvajal, Chubámeni, Rüdiger y Mendy. En el medio, Camavinga y Kroos. Rodrigo, Bellingham, Valverde y arriba de todo, por así decir, de punta, Vinny. Y el City fue con Ortega Moreno, Akanshi, Stones, Rubén Díaz y Bardiol, de partido extraordinario. Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, Foden, Grealish y Erling Haaland. Señoras y señores, para ustedes el señor Erling Haaland tiene una deuda en partidos contra el Real Madrid. Ya lo enfrentó, si no me equivoco, por Champions tres veces. Y no pudo todavía hacerle ni un gol y, si no me equivoco, ni una asistencia. Quizá me equivoco, puede haber una asistencia. Hoy la pasó muy mal nuevamente contra Rüdiger. La gente pedía la presencia de Julián Álvarez, que terminó entrando por Foden, que recibió una patada, pero que hizo un gol extraordinario. Chicos, vamos a ver el partido y vamos a opinar de lo que se viene. Pero siento que las auras quedaron a favor del Manchester City en este partido. Amigos, minuto 33. Miren la patada que le mete Chubámeni a Griegle. 33 segundos. ¡Bernardo! Gol de Bernardo Silva nuevamente. Contra el Real Madrid. Me equivoco, Bernardo. Tienes ya entre cuatro o cinco goles contra... La cara de ese muchacho. Cuatro o cinco goles contra el Madrid en Champions. Los partidazos que me vengo a perder todo por estar trabajando para poder alimentarte y tus malas juntas. Bueno, perdón, amigo. Siempre pierde el laburador. Bueno, perdón, amigo, perdón. Acá ponen gordo. Pensá que si Julián era titular en el partido de hoy, podía haberle ganado el City con un gol de diferencia. Sabiendo que el propio Rudiger dijo que él estaba con el delantero, que no son estáticos como Haaland, les cuesta más. Sí, bueno, pero Haaland es Haaland, amigo. Guardiola no va a dejar de suplente a Haaland, amigo. Es imposible. Es imposible que Guardiola deje de suplente a Haaland en un partido contra el Madrid en Champions, amigo. Yo no la veo. ¡Vaya Krelish! ¡Bardio juega por abajo para Haaland! ¡Avisa Haaland! ¡Avisó Haaland, eh! ¡Avisó Haaland! El juego del capitán, Camavinga. ¡Sí, Camavinga! ¡Camavinga le va a pegar! ¡Camavinga! Gol del Madrid. Ese rebote en Rubén Díaz condenó al arquero, amigo. Ese rebote en Rubén Díaz condenó a Ortega. Gol de Camavinga. Gol del Bernabéu. Y acá me acuerdo que estaba el chat todo spameando. ¡Mística, mística, mística! Esto no es mística, chico. Esto es tener culo. Patea Camavinga y la pelota iba afuera, amigo. Le pega a Rubén Díaz. Esto no es mística. Mire, se iba afuera la pelota. Uno a uno, Real Madrid City. Y acá arranca el vendaval del Real Madrid. Cuando el Madrid lo dejas a campo abierto con jugadores como Vinny y como Rodrigo, la pasás mal siempre. ¡Pelotazo! A Kanchi que no puede. Rodrigo, 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 Rodrigo. Gol. Gol del Madrid nuevamente. Festejo a lo que tiene a Ronaldo. Lo dieron vuelta en dos minutos. Dos a uno. Eso es lo que tiene el Madrid en esta competición, amigo. Lo que tiene el Madrid es que puede ir a tener todo en contra. Le puede estar saliendo todo mal. Pero el contexto, no sé por qué. La atmósfera, no sé cuál es la explicación, amigo. Para que hagan dos goles en dos minutos con dos pelotas que rebotan en los defensores, amigo. La primera rebota en Rubén Díaz y la segunda rebota en a Kanchi, amigo. Antes te decía, Carleto... No digo que no. Es una gran galopada, un gran pase de Vinny, una gran corrida de Rodrigo. Pero le pega la pierna de vuelta, amigo. Pero es que igual el Madrid también busca eso contra el City, chicos. Busca tener todo el núcleo de jugadores bien cerca de su arco. Para que los jugadores de City también se alejen de su arco y que pueda tirar el pelotazo. Te voy a decir algo, eh. Hoy, la ausencia de Kyle Walker, que considero yo que fue fundamental. Yo creo que si hoy Walker estaba en cancha, para mí el Madrid no salía vivo de la eliminatoria. ¡Para Rodrigo! Amigo, yo lo que no sé es qué le pasa a Rodrigo contra el City, boludo. Se convierte en garrincha. Un montón de partidos desaparecidos. La gente decía, ¿qué pasa con Rodrigo? Que no aparece, que no aparece. La última semana metió un par de goles y ya estaba, boludo. Se armó para el City. ¿Qué traba? Otra vez, boludo. El 2 a 1 claramente le está dejando mejor parado al Madrid, obviamente. El City le está costando, chicos. El primer tiempo, sobre todo el primer tiempo. El City de los últimos 20 minutos, hay que reconocer que la pasó, no voy a decir horrible, pero se le complicó. Siempre ver un City acostumbrado a ser dominador, el primer tiempo al Madrid lo complicó. Realmente lo complicó. Sobre todo en el primer tiempo de los últimos 20 minutos. Lillich buscando remate. Lillich. Lillich. A la papelera. Y hay que también mencionar un par de cosas. Sobre todo en el primer tiempo, todos los pelotazos que tiraba tanto Kovacic, que tiró Rodri, que tiraron los centrales para Haaland. Rüdiger lo marca de una manera, chicos. Lo marca de una manera que lo tiene como acorralado y Haaland no puede hacer nada. Es ahí donde va mi debate, chicos. Yo siempre me pongo en cuestión, amigo. Para ustedes, Haaland, ¿eh? Y es mi opinión. Y ustedes me opinan de esto, por favor. Para ustedes, Haaland. Cuando el equipo no tiene respuestas, ¿ustedes creen que Haaland como delantero te las da? Eso es lo que yo siempre pongo en tela de juicio cuando hablo de Haaland. Que es un dominador, que es un animal del área, que es un nueve que te muerde siempre y que hace millones de goles, no hay debate. Que mi equipo juega titular, no hay debate titular. Yo lo que digo es, a veces, cuando el equipo no va bien, Haaland siente que puede ser ese jugador de ayuda al plantel. Tengo mis dudas, chicos. Tengo mis dudas. Vinicol de Azurda. Vinicol de Azurda. Avisa nuevamente Vinicius Jr. Chicos, si entrabas a Vinicius, la historia era otra, amigo. Era el 3-1 para el Madrid ya, ¿eh? Va Bernardo. Sigue Bernardo. Bernardo para... ¡Dásele Phil! ¡Phil! 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 ¡Golazo extraordinario de Phil Foden! ¡Que se está acostumbrando a hacerle goles al Real Madrid! ¡Me cago en el Real Trampas y en el mafioso de mierda de Florentino. ¡Bueno! Calibra la mira. ¡Pum! Ahí no se lo deja. ¡Pum! Calibra a Foden. Y la parte interna que la tenía bien resuelta el Real Madrid. ¿Dónde la mete, amigo? ¿Dónde la mete? ¿Dónde duermen las arañas, amigo? A ver si engancha y juega. Se la da Bardiol. Con un control un tanto extraño que le queda larga. Valverde que no se acerca y Toni Kroos que no llega para que el croata haga esto. Iosko Bardiol con la menos sábio. Iosko golazo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo. ¡Golazo del 24 del City! Demuestra por qué el City pagó lo que lo pagó. Como si fuera Kevin De Bruyne. Antes del partido decían que el City nos iba a partir y ahora la excusa es que los goles del City fueron mejores. Pipi, pipi, estos Negreira Boys siempre de acomplejados. ¡Qué de ese! Miren el control. Le queda un tanto largo, pero beneficia para que pueda sacar más fuerte la bomba. ¡Pum! ¡Uh! Igual, chicos, mira la estadística del partido. Estética del partido Tiro Salar con el Chicos De Firthalf 7 a 4 Tiro Salar con el segundo tiempo 8 a 4 Fíjense cómo cambió la película Vieron que yo les comenté Que en el primer tiempo Sobre todo en la mitad Para O sea, el minuto 20 a 45 Hubo una superioridad del Madrid Miren 7 a 4 Y en el segundo tiempo Hay más Mucho más De Básicamente el doble A favor del City El juego para Vinicius Con la zurda La cambia toda Vinicius Para que entre Federico Valverde Y haga Lo que sabe hacer Muy bien Pasado para Brahim Entró Valverde ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Real Madrid! Calibró la mira Una bomba Una bomba La gente critica fuertemente El partido de Ortega Moreno ¿Ustedes creen que Estuvo muy flojo? Yo creo que no estuvo tan mal Porque las veces Que lo probó Brahim Que lo probó Rodrigo Que lo probó Vinicius Respondió, amigo Pero los dos goles que se comió Los dos primeros goles Prácticamente no hay Casi culpa de él Es verdad que en el segundo gol Sale un poco tarde A chicarlo Rodrigo Pero este es inatajable Valverde, amigo Es inatajable No quiso El lateral No se lo da al Madrid No quiso ningún tipo De inconveniente Muchachos Finalmente el Madrid 3 Manchester City 3 Les hago una pregunta Querido chat ¿El resultado Fue justo? 3 a 3 ¿Fue un resultado justo? 3 a 3 ¿Les parece? ¿Sí o no? Yo voy a decir algo Y lo tengo que decir Con una mano en el corazón Con una mano en el corazón Y saben que a mí En Europa Amo y me encanta El Barcelona Pero hay que reconocer Que los Real Madrid Manchester City Se convirtieron Quizás En el partido más atractivo A día de fecha Del fútbol europeo Amigo O sea No hay partidos malos Son todos partidos Con una tonelada de goles Amigo Tipo 3-2 3-1 4-0 3-3 4-3 O sea ¿Qué más querés que eso? Amigo O sea ¿Qué más querés que eso? O sea Realmente Está Es muy divertido Ver hoy un Real Madrid Contra Manchester City En Champions Obviamente Obviamente Que también hay algo Que es claro Que hoy Estos dos equipos Juegan contra el Barça Y la pasan mal Hay que reconocer Que son partidazos Siempre Muy buenos Amigo Son partidazos muy buenos Y muy divertidos de ver Entonces Nada amigo Voy a hacer una pregunta A modo de cierre De este debate Y es Si Guardiola Elimina Al Real Madrid Nuevamente De la Champions Ya Lo hubiera eliminado En octavos En cuartos Y en semis De la Champions ¿Se puede confirmar Que Josep Guardiola Es el padre Del Real Madrid? Lo eliminó Ya lo estaría eliminando En octavos En 20-23 Lo eliminó en octavos Lo eliminó en 20-22 En semis Más 20-23 En semis Y ahora sería 20-24 En cuartos Es oficialmente Cuántos días Y que si me piden Que reaccione A los partidos Así que nada chicos Intentaremos Que el editor Haya hecho Todo muy bien Y que haya recortado Todo perfecto Para que ustedes Puedan ver La reacción Y la hayan disfrutado Los quiero mucho Hazos de para todos Y acá está el chat Que seguimos en vivo Porque si ven esto Seguimos en vivo Twitch.tv Barra la cobra Cuídense mucho Chau 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 chau